¡Juerne! Yo me quedo con el Cultura Inquieta, ¿me adelanto? Che, somos como dos lavazopas, te digo. ¿Viste cuando el lavarropa se le rompe los contrapesos que empieza? Claro. Ahí, ¿viste? Un toallón nomás y empieza a sacudirse para todos lados. Es lo mismo. Che, ¿qué tema el que acabas de traer, el de lavar la ropa? ¿Complicado, te digo, ahora cuando hace frío que se seque la ropa? Ahí con toda la ropa tendida al lado del calefactor. Complicado. Claro, sacas el toallón, pones el... ¿El qué? La colita para que se caliente un ratito. ¿El potito? Después el piecito. ¿Por zona? ¿Por zona? Sí, claro. ¡Eh! La época... Estamos en la época de pantalones quemados. También. Época de pantalones quemados. Por ahí te... Te asimás demasiado. Claro. Y viste que a veces tienen la genial idea de poner la ropa muy cerca de la estufa. Ah, también. Ah, vos decías la ropa... La ropa sin cuerpa. Claro, sin cuerpa. Pero bueno, si le querés meter la cuerpa, ya puede ser más complicadeta la cosa. Ah, yo pensaba que era con cuerpa y todo. Vos si te acercás al estufo y sentés el olor al churrasco, te estás quemando. O sea, te estás quemando. Ay, no más, alejalo. Claro. Olvidate. Pegué el salto. No, Dios mío. Bueno, bienvenido a la Argentina, Juan. Llegó Juan. Ha estado en Miami, creo. Estuvo en Miami. Sí. Por lo que se contó, en Miami Beach. O Cancún, no sé qué era. No, hizo las dos cosas. Ah, las dos cosas. Sí, bueno, el que puede, puede. Juan, camarógrafo, bienvenido. Bienvenido. ¿Ya estamos recuperados? Te buscaron un reemplazo. Yo les dije, no sé si está al nivel de Juan. Yo cuando lo vi, le digo, Cato, ¿qué pasó? ¿Te acordás que no era el Juan? Es más grandote, Juan. Qué malo, qué malo. No, Juan es más grandote. Desenfócalo. No, no tiene sentido que salga así. Pero está, te digo que el Juan... ¿El Juan? Qué malo que suena en el control. Dicen que has pasado por un diente libre. Eh, niño, ¿qué pasó? Ah, qué mala la gente, ¿viste? Yo te quiero, yo te apoyo, Juan. Ahí, con todo cariño. Vos acordate que lo que escuchamos acá nosotros, él también lo escucha. Ah, también. Claro, o sea... Ojo, no le echemos la culpa siempre. Ya sabes quién es esa voz. Sabemos nosotros que tenemos gente bastante picante y filosa. Sí. Eh, acá. Ay, escucho vos, eh, Germán. ¿Escuchás vos? No, pero eso venía de antes, ¿eh? No, no. Yo quería contar todo, Germán. Claro. Bueno, contanos, ¿hace cuánto que arrancaste escuchando voces? Siempre escucho vos. ¿Siempre escuchás vos? Siempre escucho vos. No está el psicólogo Pablo. Ni el psiquiatra tampoco. Mirá, yo vi pasar una bandada de cata, pero no sé si dejaron a la cata de Cultura Inquieta por ahí, perdida en una cama. Está repollada hoy, está como así. ¿Qué pasó? Frío tenés. Está chuchada la cata. Está chuchada. Bienvenida a Sol Roja. ¿Cómo andas, chicos? Si no nos echan. ¿Qué le pasa a cata hoy? Mirá. Estás como jueves. ¿Qué te pasa? No sé, hoy estoy como lunes. ¿Qué te pasa? Se me mezcló la semana. Pero hoy es jueves, ya no es lunes. No, no. Es lunes con J, pero sigue siendo lunes. Dios mío. Hoy no... ¿Con qué has activado? ¿Un cafecito en la mañana? ¿Algo? Lo que pasa es que estamos un poco de chuchadonguis. Nos agarró la griponguis. La griponguis. La griponguis. Estaba leyendo un informe. Ha de ser una variedad nueva, una griponguis. Es de las agapornis. Es otro pájaro. Es otro pájaro, claro. Que me contagió. Ah, te contagió. Tenés gripe abier. Mirá, pero sacaste... Es claro, es una especie de... Sacaste un tema. Ahí estaba leyendo un informe. Solamente el 40% de la población que debe estar vacunada contra la gripe. Sí. Y hay presencia en la provincia de Gripe Aja. Ah, mirá, no sabía esto. Hay mucha gente gripada, ¿eh? No sabía esto. Sobre todo los que tienen nombre que empiezan con A. Bueno. ¿No? Bueno. Quedó el punto. Quedó el punto. Ahí está. Listo, vamos a arrancar con el programa, dice. No, ¿qué le pasa a la Cata? Hay que llamarlo a Gramajo para que me la active, que le metas un par de chistes de esos que tiene, ¿viste? Que te tira uno detrás del otro. No, no. No, perdón, pero... No estás preparada. Esos son peores que los míos. ¿Vos decís? Sí. Ni el temblor de anoche te activó. ¿Vos sabés que no lo sentí? Yo tampoco. Siempre me entero por WhatsApp porque hay alguno que es como muy sensorial. Yo me enteré recién esta mañana por Instagram. Por los grupos de WhatsApp. Claro. Sí, siempre hay alguno en WhatsApp que siente todo, que es muy sensible. Y te dicen, se me movió toda la casa. Y yo digo, ¿a mí? No, en mi caso no estaría haciendo. Yo llegué y me acosté. Sí, yo tampoco, no nos enteramos. No hubo interacción. Vimos los grupos, todo, porque fue Mendoza. El anterior sí lo sentí, el que fue hace... Fue Chile y después Mendoza, pero bueno, gracias a Dios no se siente. Las otras vueltas sí lo sentí, que estaba en conversación con mi amistad. Claro. Yo ya me estoy preocupando, porque yo no lo siento nunca. O sea, que cuando lo siente, porque se me está cayendo la casa encima. Ese es un problema también. Es que la Cata se ve que tiene un nido copado, ¿viste? Es el tema, que no se le mueve tanto. No se mueve el nido, chicos. No se mueve el nido. Bueno, vamos a abrir ya. Lo dejemos ahí, porque tiene tantas... Vamos con los sorteos. Vamos a abrir ya por eso. 2, 6, 4, 4, 5, 4, 0, 2, 10 y 9. Vamos a abrir ya el sorteo para que para estas entradas que tenemos de la mano de los amigos de Pari. Pero tenemos todos los días. Otra vez, pero todos los días hasta... Pero yo quiero también una. Pero ya vamos a hablar. Para ir a ver la pepa. Mirá, hoy viene el peli. Hoy vas a hablar con el peli y le vamos a abrir. La pepa es para niños, vos ya superás el límite de edad. ¡Qué feo! ¡Qué rico la pepa! ¡Qué rico la pepa! Salvo que lleves a un niño. Mirá, me puse el buce y todo para... Mirá. Para hacer, claro, se arranca la vacación. Esa es la competencia. Pero dijeron la pepa y no puedo evitar pensar en las pepas. En las galletas. En las galletas. En las galletas. Con membrillo. Conducen membrillo. Esto es toda esa asociación libre. ¡Qué mato! ¿Podemos ser tan gordos, Germán Cortés? Sí, mirá. Sí, claro. Y más también. Y más también. Esto todo es producción local. Es todo sanjuanino. Compre sanjuan. Ahí está. En cualquier momento participo de la jarilla. Mirá, todos los productos sanjuaninos. ¿Y usted qué se dedica? Es como una góndola de exposición. Dígame, ¿cómo se se armó ese producto? No, todo con productos sanjuaninos. Claro, 100% son productos sanjuaninos. Bueno, contarles. Entonces, ahora sí, 244-540-219. Abrimos el WhatsApp para las dos entradas que tenemos el día de hoy. Para poder disfrutar de la obra de la Peppa Pig y de Pau Patrol, de la mano de los amigos de Pai Entertainment Group. Hoy lo vamos a tener al empresario que está al frente de todas estas obras. Viene mucho más. Nos viene a contar todo lo que tiene en cartelera para estas vacaciones de invierno. ¿Qué les vamos a pedir? Ahí tenemos a la Peppa. Mirá qué linda la Peppa. La reina de los charcos de lodo. Exactamente. Está buenísimo. Che, queremos fotos. ¿Vendrá solo la Peppa o viene con papá, mamá? Viene con George, viene con papá, viene con mamá. Viene un espectáculo totalmente renovado los dos. Con efectos especiales, con 3D, con un montón de cuestiones. Y aparte, son eventos participativos donde les anticipo, los personajes se bajan a estar ahí con el público. ¡Ah, no! ¡Qué bueno! A no perdérselo. Y si no tuviste la suerte de ganarte la entrada, tenés dos formas de poder asistir. Una es, podés comprar por entrada web. Entrada web, podés comprar las entradas ahí. Y si no, te cuento que hoy, hasta las 20 horas, tengo abierto en mi perfil personal, en arroba Juan Rondi, el sorteo de 5 entradas. Ahí también podés participar. Me tenés que seguir a mí, a los amigos de Parain Retirement Group, las tres últimas, y estás participando. Ahí está. Te voy a empezar a seguir. Mirá, hay entrada por todos lados. Te voy a empezar a seguir en Instagram. Hace rato que nos seguimos, Germán Cortés. Ah, sí. ¿Vos vas para ahí? Voy yo. ¿Voy yo para allá? Vení vos. Es el combo de los pibes. Dios mío, dos por uno. Dos por uno. Bueno, aquí estamos. ¿Arrancamos? Vamos a arrancar con el programa más serio de la televisión San Juan y Nada, con Cultura Inquieta, de esta manera.